www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, en cuanto a las camineras se está dando un poco de mantenimiento, ya que se encontraban bastante deterioradas. Se ha conversado con los mismos jóvenes que estamos a cargo de la administración. Se ha resignado un fondo de parte de nosotros mismos para hacer lo que es un arreglo de todas las camineras. Se va a dar un mantenimiento más a la parte del ingreso, se va a hacer un letrero que va a decir bienvenida a todos los turistas para que tengan conocimiento de qué sector están visitando con el nombre del Chorro de Girón. También se va a hacer la nueva construcción del puente de lo que cruzan la cascada, lo que atraviesan justo frente a la cascada, ya que teníamos un premio que se ganó justamente con la candidata que nos acompañó participando para la elección de la reina, entonces que es María José, se ganó la cantidad de mil dólares. Se pudo conversar con el señor alcalde, entonces nos supo decir que él nos podía ayudar con una cierta parte para la construcción del puente ya que es un poquito costosa porque no queremos dañar el entorno natural ya que toda la construcción del puente se estará ejecutando con lo mismo material de madera. Se ha dado una orden para hacer un estudio definitivo del puente actual que cruza frente al Chorro. Siempre ha sido eso que le ponen, que se caen, que se rompen, se ha dado la orden para que se haga un puente definitivo en la que pueda llegar hasta allá una persona con discapacidad, un niño, una persona adulta, como habría que estar cargando en caballos, cargando entre tres, sin las debidas responsabilidades del caso. Entonces se ha dado una disposición para que se haga un estudio definitivo. Si eso no es que cueste mil, cueste tres o cuatro o cinco, pues debe hacerse así porque ya no podemos seguir jugando con las vidas de la gente que llega allá. Hicimos con el señor alcalde una reunión entre los representantes, estamos al frente del Chorro y el señor alcalde y los técnicos, entonces él se comprometió a que la obra está valorada en más de mil dólares y entonces él se comprometió en cubrir los demás gastos. Por otro lado también se ha introducido socializado con los señores el tema del acceso al Chorro, si bien es cierto no es que se va a hacer daño, pero debe hacerse así mismo y en los porcentajes de inclinación deben ser accesibles. O sea, no puede ser que la gente enferma o viejita o con discapacidad despegue a los familiares. Debe haber el acceso accesible, entonces igual por el momento se va a hacer un estudio y se va a empezar a ir acomodando lo más que se pueda para ir teniendo un camino definitivo. Sí, justamente en cuanto a las camineras, está más o menos, se está invirtiendo en todo lo que vamos a hacer, los arreglos, más o menos un aproximado de unos tres mil dólares, ya que toda la madera es pino, son cantoneras de pino y eucalipto. Poco a poco se va arreglando, del mismo fondo de que se va cobrando a las personas que llegan, se va definiendo para arreglos del lugar. Esperamos ya que esta semana se acabe primero el pasamano, una semana más ya vuelta de los pendaños de la caminera y esperamos también que el municipio nos apoye con lo más pronto de la obra del puente, si aspiramos a un mes a hacer la inauguración.